La Policía Nacional Civil de Santa Ana presentó a uno de los supuestos implicados en el ataque a un carro patrulla el pasado domingo, en el que falleció un agente y otro resultó lesionado. El acusado fue identificado como Rafael Antonio Cerón, quien según las autoridades es miembro de estructuras delictivas y estaría involucrado en el homicidio de unos empleados de una caja de crédito. La captura se hizo efectiva en el Cantón El Paste, en Chalchuapa. Pero en los próximos días vamos a leerle ciertas órdenes de captura. Dentro de ellas está la participación del doble homicidio que se dio de unos empleados de la caja de crédito de la ciudad de Chalchuapa, además del pasado 9 de junio, donde murió el agente Dolores Arias. La agresión ocurrió el domingo 9 de junio en el Cantón El Cuje, en San Sebastián, Salitrillo, cuando el agente José Dolores Romero y su compañero se dirigían a una emergencia y fueron atacados con un fusil AK-47. ¿Alguna pandilla o sea? ¿A cuál pertenece? ¿Y por qué hicieron el ataque? ¿Por qué lo han capturado? Con imágenes y reportes de José Cardona, este es un informe de la prensagrafica.com.